Hay que forjar, un churro pa'l cotorreo, sé que el agua tendrá cerca, pero no le tengo miedo. Esa es la vida que llevo, de borracho y callejero, es lo que a mí me divierte, todo el tiempo andar bien pero. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, traigo la hielera llena de botellas de bucanas. Un bomando bien activo, que a mí siempre me respalda, y bien firme la bandera, el señor de la montaña. Cálese la banda, que toquen corridos, que venga el comander y me canten vivo, que traigan plebitas de las más hermosas, estamos festejando un brinco allá en sonora. Aquí en mi ranchito suena a la tambora, todo como hueso allá por Sinaloa. Arremanguele macizo, que abramos de cotorreo, aquí traigo vitaminas, para que no pegue el sueño, y humitos alucinantes, para mantener el vuelo. Que a mí huele amanecida, una más para el recuerdo. Soy un hombre afortunado, y aquí pesa mi palabra, San Luis es mi mina de oro, Juliaca como mi casa. Aquí estamos a la orden, para resguardar la plaza, para arreglar los problemas, y ajustar todos los latras. Lleguen al lugar de los todos los terrenos, vamos a la playa a seguir el refuego, que a Semana Santa hay que brindar por eso, que sigan brincando los fletes directos. Allá en San Luisito, firme está el imperio, y aquí en Sinaloa brindamos por eso. Cálese la banda, que toquen corridos, que venga el comander y me canten vivo, que traigan plebitas de las más hermosas, estamos festejando, ven Coya en Sonora. Lleguen al lugar de los todos los terrenos, vamos a la playa a seguir el refuego, que a Semana Santa hay que brindar por eso, que sigan brincando los fletes directos.